La exportación vienamita de teléfonos y componentes electrónicos alcanzó, de enero a abril, un valor de 3.500 millones de dólares. Significa un aumento de 2,5 veces respecto al igual lapso de 2011. Esos productos figuran entre los de mayor velocidad de incremento durante el año pasado, con crecimientos de 40%. El grupo sudcoreano Samsung aporta más del 70% de invalor de la exportación vienamita de celulares. En fechas recientes, el líder mundial en el mercado de telefonía móvil, Nokia, inició la construcción de una planta en la provincia norteña de Bac Ninh, con una inversión de 300 millones de dólares. Vietnam devolverá impuestos sobre el valor agregado a los turistas extranjeros a su salida del país en los aeropuertos internacionales de Noi Bai, en Hanoi, y Tansan Yat, en Ciudad Ho Chi Minh. De acuerdo con una decisión gubernamental, esa política se aplicará para las compras superiores a los 2 millones de don, equivalente a 95 dólares. Un plan piloto se implementará desde julio próximo hasta junio de 2014. Las agencias de viajes propusieron en diferentes ocasiones la entrega del IVA a los turistas para estimular las compras durante su estancia. Según encuestas de la Administración Nacional de Turismo, el promedio de permanencia de los visitantes en el país es de 10,5 días, con un gasto de unos 1.000 dólares. Vietnam recibió el pasado año a más de 6 millones de turistas extranjeros, para un incremento de 19,1% en comparación con 2010. El equipo LH Cactus II de la Universidad La Hong ganó el concurso Robocom Vietnam 2012 al vencer a 217 adversarios del país. En un tiempo determinado, los autómatas deben superar obstáculos en un camino de puentes y túneles, extraer pasteles colocados en tres tores y ponerlos en una cesta. Con este triunfo, La Hong representará a Vietnam en un certamen de robos de Asia-Pacífico, programado para agosto venidero en Hong Kong. El país indochino se coronó en tres de las diez versiones regionales celebradas hasta la fecha. El Saigon Pony Club, en ciudad Ho Chi Minh, ofrece una modalidad recreativa muy nueva en Vietnam, la práctica de equitación. Se trata de una granja de unos 2.000 metros cuadrados, donde adolescentes y menores aprenden el arte de cabalgadura o simplemente se relajan en un ambiente campestre. Ni, de siete años de edad, comienza sus ejercicios con el cuidado de su pony. Luego, lo conduce por su propia cuenta, en cumplimiento de un plan asignado por el entrenador francés, Amaury Leblanc. La tarea más difícil para esta niña es el santo de obstáculos. Forjar el coraje y adiestrar la habilidad de unos novatos constituyen principales objetivos de Leblanc, fundador de esta Academia Ecuestre. La equitación es mi pasión. Quisiera desarrollar este deporte en Vietnam, porque resulta muy útil para los niños. Les ayuda a formar la confianza en sí mismos. Montar a caballo necesita de una compenetración total que se logra con mucha calma, paciencia y cariño hacia el noble animal. De esta manera, también se cultivan esas cualidades de carácter para el nombre más íntegro. La vida en la ciudad es cada vez más cerrada, mientras los niños necesitan contactar con la naturaleza para su desarrollo. Aquí tienen esa valiosa oportunidad. A cinco años de creado, en Saigon Pony Club se ha convertido en un forjador de disciplina y de valores humanos. Vietnam y España celebraron el 35º aniversario de sus relaciones diplomáticas, el 22 de mayo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Madrid y la Unión de las Organizaciones de Amistad de Vietnam protagonizaron esta conmemoración. En presencia del amador Fernando Curcio y la vicecanciller Nguyen Phu Nga, el presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-España, Nguyen Hoi Zung, relató avances de los vínculos bilaterales. También agradeció los aportes españoles al fomento de los nexos entre Hanoi y las organizaciones internacionales, así como con la Unión Europea. Resaltó el incremento del intercambio comercial entre ambos países, que arribó a 1.640 millones de euros en 2011, un aumento de 33% en comparación con 2010. En esta ocasión, VNews entrevistó al amador Fernando Curcio, quien reiteró la importancia de los nexos Hanoi-Madrid. Buenos días, señor embajador. ¿Cómo valora usted sobre el desarrollo de los dos nexos entre Vietnam y España durante los 35 años de relaciones diplomáticas? Durante los últimos 35 años hemos sido testigos de una gran transformación de la sociedad, del pueblo, de sus gobernantes, del país en general, tanto de Vietnam como de España. Dos países con una historia paralela y una historia exitosa. Por lo tanto, mi valoración es muy positiva y sobre todo por el hecho de que son dos países que, si bien están alejados geográficamente, se sienten muy cercanos desde el punto de vista cultural, social. Estoy muy contento de ser protagonista al cabo de 35 años de esta experiencia y vamos a hacer todo lo posible para que continúe en este buen sentido. La educación y cultura son sectores primordiales en el marco de la cooperación bilateral. ¿Qué comenta usted respecto a esa visión? Son pilares fundamentales en el conocimiento y el desarrollo de dos países. En el caso de nuestras relaciones bilaterales, en los últimos 10-15 años, España ha concedido alrededor de 200 becas a estudiantes vietnamitas para estudiar diversos cursos universitarios o de posgrado. También hemos provisto de profesores, lectores a las universidades de Vietnam y en el caso de la presencia de españoles en Vietnam, pues también hemos visto una gran afluencia de turistas y de personas interesadas en conocer la cultura vietnamita. La programación cultural de la Embajada de España en Vietnam es muy importante a lo largo de los últimos años. Hemos traído actuaciones de flamenco, de música clásica, de danza, de circo. Desde diciembre de 2009, Vietnam y España son contrapartes estratégicas. ¿Qué perspectiva concede usted al futuro de esa asociación? Hemos sido privilegiados con esa asociación estratégica que se firmó en Madrid en diciembre de 2009 entre el presidente de la República Socialista de Vietnam, el presidente Chet, y el presidente del gobierno de España, Rodríguez Zapatero, que concede efectivamente este estatuto de países estratégicos a las relaciones entre Vietnam y España y que nos permite concedernos un grado de confianza. Gracias a esa relación estratégica, los intercambios, tanto públicos como privados, han crecido exponencialmente. Muchos ministros vietnamitas han viajado a España, ministros y secretarios de Estado españoles han viajado a Vietnam, delegaciones empresariales han intercambiado visitas también para conocer las oportunidades de inversión y de comercio. Mostramos también el apoyo España y Vietnam, Vietnam a España, en los organismos internacionales, apoyamos las candidaturas de los dos países a distintos puestos de organismos internacionales y favorecemos también, como no podía ser de otra manera, la integración de Vietnam en toda una serie de acuerdos internacionales. Principalmente me interesa destacar el acuerdo de libre comercio que se está negociando entre Vietnam y la Unión Europea, que permitirá a Vietnam y a la Unión Europea el incrementar las relaciones comerciales y de inversión. Muchas gracias, señor. El aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y España cerró esta emisión semanal. Gracias por su compañía y hasta la próxima. ¡Gracias!